Este video es muy especial porque por fin tenemos remates en Bloodstrike Así que en este video te voy a enseñar a activar y realizar el nuevo remate Deja tu like y suscríbete si te gusta Bloodstrike ¡Y vamos a ello! Ya estamos en el lobby, estamos en la versión de PC Que también se actualizó y arreglaron la mayoría de problemas que tenía Así que si dejaste de jugar porque no te funcionaba bien Actualiza y verás la diferencia A ver, esta es una noticia super chida porque la neta yo creo que era algo que le faltaba ¡Uy! Nuevo nivel Era algo que le faltaba al juego, los remates Porque ya hay varias cosas, ya tenemos Skins Ultra Viene la P90, tenemos el AK, la SCAR Tenemos nuevo personaje, pero faltaban los remates ¡Y ya los tenemos! Eso sí, yo pienso que ahora lo que debería de seguir son Skins de personaje Porque a ver amigos, todos nos vemos igual O sea, en la partida todos somos iguales Así que yo pienso que debería de haber unas Skins de personaje Así que voy... ¿Qué nombre es ese? ¡Ajá! ¡Se mamó! Y bueno, estamos en la versión de PC ¿Por qué? Porque por el momento los remates solamente se pueden hacer en la versión de computadora En la versión de celular no se puede todavía Así que a ver, ¿cómo se hacen los remates? Simplemente vas a presionar la letra V Como podemos ver, ahí dice Mili Attack ¡Esto va a estar buenardo! Y te recuerdo que el miércoles 20 de diciembre A las 4 pm hora de México Voy a hacer un directo regalando pases élite Como los pases ahora solamente se compran con dinero Yo los voy a estar regalando ¡Vamos a ello! Este para vosotros ¡Vamos amigos! A lootear directo porque Yo necesito ver el remate, amigos Yo lo necesito Ok, ok, ok Dinerito, dinerito para mi clase Uy, qué buena energía Habrá gente aquí Estamos muy en la orilla, ¿no? Ahorita me muevo hacia el centro del mapa No sé quién quiso caer aquí, amigos Qué mal lugar Vámonos a zona Cajitas Ok Vamos a agarrar la P90 Alguien cayó aquí Alguien cayó aquí Vamos, vamos, vamos Uy, el remate, amigos El remate ¡Ojo! Alguien no tiene brazo A ver A ver ¿Por qué se ve desde abajo? ¿Y por qué le desapareció el brazo? Alguien dígame eso Alguien dígame eso A ver, ya Ya nos dimos cuenta Por qué está en computadora Nada más Está como en una fase beta Porque No tenía brazo Nacho ¿Qué le hicieron a su brazo? Acá hay más brazos Venga, venga, venga Más remates, más remates Vamos No Era el último De su escuadra ¡Ojo! ¡Vamos! Remate, remate, remate ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos! ¡Remate! ¡Ojo! ¡Ok, ok! Ahí ya funcionó mejor, amigos Pero bueno Amigos Ya decía yo Ya decía yo Que iba a salir sin brazo A ver, este ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué es eso? Un meteorito La luna Ok, amigos Está Está en desarrollo Está en fase beta Por eso no lo sacaron En celular Creo yo, amigos Y vamos con estos compas Vamos, vamos, vamos Miren Ahí hay un compa Pero lejos ¡Uy! ¡Vamos! ¡Otro rematito! A ver Otra vez no tiene brazo Ya, 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 ya Ok, ok, ok Pero es bueno, amigos Es bueno Va empezando Va empezando esa función No pasa nada Y por acá vamos a encontrar más gente Fuga, 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 fuga Fíjense En computadora En computadora En computadora Se me hace más difícil Controlar el retroceso Y eso que esta clase Es la que tiene como 70 y algo De retroceso Te llegó la hora, bro ¡Insano! ¡Vamos! ¡Rematito! Llevamos ahí unas quilsitas Tranquilamente Y yo sé que se lo están preguntando ¿Por qué no se quita Ese mensaje del micrófono? No sé, amigos Yo tampoco lo he podido quitar Se subieron Sí, sí, sí Lo siento, bro ¡Rematito! Bien Ese se vio mejor Ese se vio mejor Sí, a huevo ¿A poco, bro? ¡Vamos! A ver, pero quiero Quiero hacer que el remate Se vea chido A ver Pero es que miren Se ve desde abajo Se ve desde abajo Algo pasa ahí Que hace que se vea desde abajo ¡Uy! Muchos dineros Miren Se supone que acá hay gente Sí, a huevo Sí, sí, sí Lo siento ¡No! Vaya Francazo No, amigo No, 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 no No, bastardo Uy, me revivieron Qué buena Qué buen servicio Ojo Hay gente aquí Hay gente aquí Está arriba, creo Ah, no, ya lo vi Bastardo Vamos, vamos, vamos Vamos Rematito Rematito Yo siempre Cuando lo saquen en celular Siempre voy a hacer remates Ahí una disculpa Pero voy a spamear el remate Quedan dos personas Una persona ¡Ganamos! ¡Sí! Con el nuevo remate ¡Vamos! A ver Me dieron ganas de jugar en celular Hijo de su puta madre Llamen a Dios Vamos, amigos Ya estamos en celular Y a ver Qué chido Qué chido Se siente jugar en celular No, no están arriba No, no están arriba No, nos aventaron caca Nos aventaron caca Ojo aquí 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 hay un arma ¡Vamos! Lo siento, bro Tengo que aprender a usar mejor la... Uy, vienen los de la grieta Qué buen servicio Señora, ya no me había enojado con usted A ver, a ver, a ver La M4 no quita tanto, eh ¿Vieron cuántas balas necesité? La M4 no se me hace tan, tan chida Necesito aprender a usar mejor la habilidad ¡Uy! ¡Vamos! Pero, amigos Ando, ando potente Y bueno Ya vimos los remates, amigos Pónganme en los comentarios Qué les parece La neta, yo siento que obviamente Es una buena idea Pero le falta Le falta Y ellos saben que le falta Por... Ay, 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 ay Y ellos saben que le falta Por eso no la sacaron en celular Porque, bueno Ahí necesitan pulirla La neta ¡Vancha tu madre! ¡Ojo! ¡Bájese, perro! ¡Bájese! No, impresionante La durabilidad de los carros, eh Pero bueno Me gustó El remate Me gustó Es bueno Es buena idea Pero hay que pulirlo Y un cabrón me está... ¿Cómo chingas tu hombre? ¡Ándele, perro! A ver si así me sigue viendo ¡Ay, cabrón! ¡Pelea de inválidos! ¿Qué tiene este bastardo? ¡No! ¡Lo dejé a nada! ¡Qué asco, amigos! Nunca me dio con escopeta Me terminó matando con Vector Pero bueno Aquí tenemos la P90 Y ahora sí ¡Fuga! Hay gente abajo, amigos ¡Hola, bro! ¡Vamos! Ojito La P90 93 de precisión Looteamos un poquito Más dinerito Porque necesito algo bueno De larga distancia Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¡No, no, no! Le subieron ¡Vamos! Vamos a esperar a que se me... Se me renueve el escudo ¡No! Me la planó horrible, amigo No, era la origin Era el escopeta origin Leyenda está campeadísimo Ya se los he dicho en muchos videos ¡Uy! ¡No! Lo puse de lado Es más, vamos a comprar el UIVI Está enfrente y uno atrás ¡Uy! ¡Qué buena! Estaba ahí nomás paradillo el compa No, 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 no ¡Vamos! Miren, ahí Hay gente Ahí hay gente Está acá, está acá, está acá, está acá ¡Uy! No, no, no Estoy frito, estoy frito ¡No, amigos! ¡No! Pero bueno, todavía puedo revivir ¡Aún puedo revivir! Aquí había luz Aquí había luz ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, amigos! ¡No! ¡Top 12! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué insana? ¿No? ¿Qué campeada? ¡Ches campero! ¡No! 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 ¡No!